¡Hola, hola, 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 Victoria! ¡Hola, hola, hola! ¡Victoria! ¡Oh, oh! ¿Quién llegó? ¡Oh, no! No grites, que a las Mickey Lovers no les gusta cuando tú gritas. ¡Victoria! ¡Hola! ¡Hermosa! ¡Qué hermoso, Victoria! ¡Qué hermoso, Nurita! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Llegó la risoterapia gratis! ¡Qué hermoso! ¡Esta es un loro terapia, no será un... ¡Qué risa tan malvada, Victoria! ¡Qué risa tan malvada, Victoria! ¡Oh, my goodness! ¡Qué miedo! ¡Qué risa tan malvada, Victoria! 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 ¿Qué risa tan malvada, Victoria? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estabas? Tobi. Otra vuelta. Vicky. Tobi. Vente. Vente. Tobi. 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 Vente a ver a Vicky. Tobi. Tobi. Vente. ¡Ay, qué hermosa señorita! ¡Ay, qué hermosa señorita! ¡Baila, baila, baila! ¡Yay! ¡Bien! ¡Ya casi llega el fin de semana! ¡Victoria! ¡Muy bien, Victoria! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Yay, Victoria! ¡Muy bien, muy bien! ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Hello? ¿No se acuerda? ¡No se acuerda! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No! ¡Está lloviendo! Y no podemos ir después del rayo que nos pasó. ¡Ay, no! ¡No se te ocurra, Victoria! ¡No se te ocurra ir afuera! ¿Por qué me está haciendo mucho frío? ¡Mucho, mucha lluvia! ¡Yaco, vente! Aquí está Yaco conmigo, chicas. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermosito! ¡Ay, qué hermosito! Aquí me tiene que lo tengo acariciándolo. ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! Ok, pues, ya no toco a Yaco. ¡Celosa! ¿Sí ves? Él está enojado, Yaco. Dile, dile, Yaco. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Curriot! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!